hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos con la segunda parte de cómo hacer de forma casera un molde de silicona espero que os guste y si os gusta pues ya sabéis suscribiros bien terminamos de echar la escayola sobre la primera mitad de nuestra pieza y aunque la hemos echado bastante líquida es bueno para nosotros porque nos entra bien en todos los recovecos poquito a poco se va a ir poniendo más más espesa con lo que nos va a facilitar el ponerla sobre la pieza e ir dándole forma a nuestra a esta parte de escayola que junto con la segunda parte forman la madre forma ya veis es nada es ir echando según va espesando echar la escayola que tenemos sobre la bandeja encima de nuestra pieza para ir dándole grosor y bien ya 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 nos ha secado la pieza y ahora cogemos la escofina y vamos a pasársela por arriba para allanar un poquito lo que es la lo que va a ser la base de nuestro molde nada es un poco y además sabéis que la escayola se trabaja bastante bien cuando está seca bien nos ayudamos con la trencha para desbastar un poco por donde nos ha quedado el exceso de escayola para poder desmoldarla tener cuidado cuando utilicéis la trencha no cargar demasiado para no cortar lo que es la silicona y ¡Gracias por ver el video! Vamos a ir quitando aún el exceso de escayola Que no nos permite sacar la figura de dentro Es porque me ha quedado escayola de más en exceso en algún punto Y no me deja quitar la figura Pero esto poquito a poco vais quitando de todo el contorno La escayola hasta que os pueda salir bien la figura Es un poquito de paciencia Ya para un profesional normalmente se suele marcar en la figura de silicona Sobre donde va a ir la escayola Pero yo lo he hecho sin marcar Para que veáis que también se puede hacer Y bueno, repito que este no es un video profesional Es un video para hacer un proyecto en casa La forma más sencilla posible Ya hemos podido retirar nuestra pieza de dentro de la escayola Y ahora con la escofina Vamos a pasarla en el contorno de lo que es esta parte de escayola Y vamos a hacerle unas llaves Pero con un cuchillo romo Le haremos una circunferencia Y haremos a estas circunferencias que le llamamos llaves Pues vamos a hacer cuatro En las partes más gruesas de la escayola Dos en la parte de abajo Y dos en la parte superior Esto es para que nos encaje bien la otra parte de escayola Volvemos a poner nuestra pieza dentro de la escayola Vemos que encaja perfectamente Y ahora sí, para que no se pegue la otra escayola Que vamos a utilizar ahora Vamos a ponerle, vamos a untarlo de vaselina Que ya sabéis, podéis encontrarla fácilmente en las farmacias Untamos bien todo lo que es el contorno de la escayola Donde están las llaves Para que no se nos quede una la otra escayola con esta Y podamos desmoldarlo fácilmente ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a preparar la otra parte de escayola, como hicimos la primera vez, un poquito de agua y vamos a ir añadiendo poquito a poco la escayola. También que los tenga una consistencia más, un poquito más líquida. La mitad de nuestra pieza, si nos cae algo encima de la escayola que ya tenemos, pues tampoco pasa nada, porque ya habéis usado con vaselina. Ya veis que está bastante líquida. Insistimos que no se entre bien en lo que son los agujeritos, las llaves. Y ahora pues por encima vamos a ir echando la escayola hasta conseguir el mismo grosor que teníamos de la primera pieza. Y vamos a ir echando poquito a poco sobre la pieza, la escayola que tenemos aquí. Lo hacemos en la base, para ir dándole cuerpo. Ya veis como está cogiendo forma. Una vez se está secando la escayola y endureciendo. Si quisierais, podíais teñir la escayola para diferenciarla de la otra, que es una opción. Bien, pasamos la escayola para alisar bien la superficie. Y con la trencha nos ayudamos por los bordes para que se nos separen bien las dos piezas. Y quitamos el exceso de la escayola que nos pudiera quedar. Bien, ya hemos podido separar las escayolas. Y el molde de silicona de dentro. Y el molde de silicona de dentro. Que se nos haya podido colar un poquito por abajo. Así separamos poco a poco. Bueno, ahí parece que se ha partido un poquito la silicona, pero no pasa nada, porque es del exceso. Notaréis que la plastilina está bastante dura. Ahora con las tijeras vamos a cortar un poquito por el borde. A ver, ya he podido quitar la plastilina. Y sigo recortando un poquito el exceso de silicona que nos ha quedado en la base. Y ahora quitar lo que es la calabaza. Ya no se ha salido. Ahora si vamos a utilizar una aguja grande, si podéis conseguirla, si no una aguja de lana. Para poner la mecha. Con ella vamos a atravesar la silicona. Por la parte de arriba. Que es donde queremos que se vea la mecha. Ya veis, ha sido sencillo. Tiramos un poquito de ella. Dejándole que sobresalga como un centímetro y medio, más o menos. Y ahora ya la ponemos dentro de lo que es la carcasa. De lo que es la madre forma. Vamos a sujetar las dos piezas de escayola con un alambre. Si tenéis una goma del pelo o otra goma elástica. Yo simplemente con el alambre le doy un par de vueltas y ya está sujeto. Bien, hemos puesto bien la mecha. Le echamos cera. Y una vez que esté fría la cera. Pues ya podemos desmoldarlo fácilmente. Quitamos el alambre. Quitamos la carcasa de escayola. Y aquí está nuestra velita. Espero que os haya gustado el resultado. Ya veis la comparación. Y muchas gracias por verme.